¡Gol! 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 ¡Denaru! 5 minutos. Se perfila para su delatingazo de Lagos. Y el granate que quiere pelear el campeonato. Le gana River por 1-0. Un error de Musacchio en la entrega. Se acomoda Lagos a la derecha. Ahí a espaldas de Merlo. Merlo estaba custodiando a Salvio. Le deja en el lugar. Engancha. Y entre el palo y el arquero la pone abajo. El pibe que todavía no explotó en la luz pero tiene categoría. Va saliendo barrado. Acelera. A presión de Salvio. Le quedó a González que ya la deja para Blanco. Viene Blanco. Buena maniobra. Engancha y jugatela. Sigue Blanco. La deja para Velázquez. ¡Gol! Otra vez al pegar el palo de Lega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Denaru! 8 minutos de este segundo tiempo. Comienza a liquidar el partido en la luz. Lo hace Velázquez. La luz le gana a River por 2 a 0. Estaba claro lo que hacía la luz en este segundo tiempo. Le salía el terreno y la pelota al rival. Aprovechaba los errores defensivos. Aquí. Sale River. La pierde Barrado. Pasa y dice, no hay falta. No hay defracción. Barrado la reclamaba. Gana Blanco. El arquero espera que enganche y le pegue Blanco. Sin embargo, se la cede a Velázquez. Estaba esperando un centro. Sin embargo, va al palo suyo. Al primer palo. Entre el poste y la mano derecha del arquero. Ingresa el balón. Que se siente que voy a decir. No hay tiempo. Se siente que no. Precisa. Gracias.